Y ahí le va un saludo compa Sergio Camacho, donde quiera que se encuentre Pongan atención señores, lo que les voy a contar Se trata de un gran amigo, que muchos recordarán Su nombre es Sergio Camacho, un joven a todo dar Fue nacido en Nueva Italia, estado de Michoacán Desde muy temprana edad, se ha trasladado a California Junto con su hermano David, a la ciudad de Pomona La Metropolia Angelina, lo cobijo en esa zona Sus amigos lo recuerdan, porque era fina persona Su destino estaba escrito, ya nadie puede con eso Al cumple y veinticinco años, le pasaba este suceso El día domingo veintiuno, dos mil diez mes de febrero Un proyectil de una nueve, lo truncuna es mi tincuesto Por ser derecho y sincero, y ser un hombre de honor Los plebes te recordamos, por travieso y juguetón Las armas y carros nuevos, esas fueron tu pasión Tu alegría y enamorado, eso no se te quitó El compañero pidió, que te hicieran el corrido Pa' darte el último adiós, entre familiares y amigos Y despedirte con gusto, a tu México querido Raymond, Pesca, Octavio y Jorge, te estrellaremos amigos Con la vida no se juega, otra vez se ha comprobado Las armas son peligrosas, son artefactos del diablo 0-11-52, la sierra estaba tocando Compa y retoque un corrido, como ese de ya lo hará un gol Nunca pensé que eso pasaría